Comentarios inéditos ¿Qué tal amigos de Comentarios Inéditos? Yo soy el Papa y estoy en una emisión extraordinaria de lo que son Comentarios Inéditos Por primera vez y única espero, estaré solo Así que no creo que se vayan a reír mucho con este Comentario Inédito Un poquito fuera de serie Lo hago así porque no he encontrado a Caníbal Tampoco han dicho, me parece que están en una expedición en algún lugar del planeta Pero bueno, estoy platicándoles aquí desde este día 15 de septiembre de 2011 Y bueno, estoy como todas las mañanas, temprano En un pequeño receso después de dar una clase A punto de comentarles algo que me pasó en la mañana Pues bueno, ayer, antes que nada ayer Estuve platicando con varios compañeros del trabajo y les cuestionaba yo Y a hoy, hoy que vamos a celebrar Este 15 de septiembre que vamos a celebrar Y entonces armamos toda una discusión Se dijo que si era válido, que si no era válido Que si era peligroso, que si no era peligroso Bueno, tantísimas cosas El caso es que mi Comentario Inédito no va en ese sentido El Comentario Inédito de hoy va por lo que me sucedió en la mañana Pues bien señores, salí muy temprano de la casa Como todas las veces lo hago para salir a trabajar Y dirigirme hacia mi institución donde yo laboro Y entonces, bueno, pues tomé el bus a la hora que normalmente lo tomo Y que llego normalmente sin problemas Desde hace 6 años a esta institución Y bueno, tomé el bus que me deja en cierto lugar Para poder transbordar y llegar aquí a la hermosa ciudad Y República de Atlixco de las Flores Donde yo laboro Y entonces, bueno Pues que les debo de comentar Que la ruta en principio venía, digamos, normal Pero a la hora de transbordar Pues resulta algo interesante Estuve parado cerca de 15 minutos Sin avistar algún camión Si no es que fueron más, fueron 20 Podría yo decir que fueron 20 Pero bueno Entonces, pues cuando llegué el camión Dije, bueno, es hora de abordar Es hora de irme Yo venía muy emocionado Venía incluso feliz Porque venía yo regocijándome Con el nuevo disco de Antrax Que por eso le agradezco al bujo Que nos pasó aquí en el Facebook Un link muy interesante Gracias por ese link Antrax está genial Y entonces venía escuchando un rolón Que de verdad me prende Que lo puedo escuchar una y otra vez Y otra vez y otra vez Y es de verdad delicioso levantarte Ir caminando a eso del 10 para las 6 de la mañana O de ir en el bus disfrutando de música Que te está despertando Y que no todas las veces tienes las ganas De ir sentado, casi dormitando Durmiendo, abrazando tu maleta Pues bien, yo venía escuchando Antrax Muy divertido, me sentía muy bien Llega la parada Espera ahí Y esperé Y Antrax seguía Y esperaba Y Antrax seguía Y esperaba Y Antrax seguía Hasta que Dije, esto ya no está chido Y entonces Al no estar chido Dije No, 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 no ¿Qué pasa aquí? Después de tanto tiempo Veo a lo lejos Esos camiones Esas latas de camiones En las que nos transportamos Para esta hermosa ciudad Porque no hay otras Bueno, sí hay otras Pero se van por la carretera federal Y ese es otro cuento Que les voy a decir Entonces llegó esta lata de camiones Que sí voy a decir Que eso Y qué marca son O no la marca Sino cuál es la empresa A la que pertenecen Erco Y bueno, pues ya llegué Ya llegó, perdón Y me subo Y entonces al subirme Pues pago Pago mi pasaje Debo decir que a estos señores Les pago diariamente 44 pesos Porque me transporte de ida Y vuelta Es decir, pago 22 pesos El boleto Para llegar a la ciudad de Atlixco Aquí voy a hacer un paréntesis Porque Yo tengo más o menos 6 años viniendo a esta ciudad Y antes estos camiones Se iban por la carretera federal Pero por la carretera federal Que es mucho más larga Que es mucho más peligrosa Que tiene muchos inconvenientes En esa época Los señores cobraban 8 pesos el boleto O sea, estoy hablando De hace 6 años Cobraban 8 pesos el boleto Y después Dos años después Estos señores Es decir, hace 4 años Les subieron a 12 pesos El boleto A 12 pesos Y entonces Ya se venían Por la pista Y alegaban Que era por el cambio Por la pista Que no sé qué Pero bueno La cuestión es Que 4 años después Es decir En la actualidad Y desde hace más bien Un par de años O sea, hace Hace 2 años Sí Empezaron a cobrar 22 pesos Entonces Si hacemos cuentas En 6 años Fíjense Pasamos de 8 pesos A 22 pesos Pero les voy a platicar El servicio Estos camiones Son una empresa De autobuses Que en principio No se debe de parecer En nada A los camiones Del transporte público De la ciudad de Puebla O de cualquier ciudad Sí Estos tienen otra reglamentación Estos camiones Tienen un espacio En la central camionera Estos camiones Se supone Que son camiones De viaje largo Por decirlo De alguna manera Y resulta Que estos camiones Son unas latas Viejísimas Dejemos que sean Unas latas Ahora Obviamente No tienen clima Y cuando estamos Aquí en la ciudad De las flores El clima A veces es Fuertísimo El sol Imagínense el regreso Terrible Y por las mañanas Es un frío Detestable Pero bueno Ok Pese a las incomodidades Ya nos subimos Ya nos acomodamos Y entonces El operador Donde yo me subo Una calle delante Se para Y espera Otros 5 O 7 minutos Y después de eso Avanza 500 metros Un kilómetro Y se vuelve a parar En la estación Que sigue Un par de minutos Digo Ahí está obligada Pero se para Un par de minutos Porque es la estación De la misma empresa Luego entonces Pues yo ya venía Muy molesto Y dije No al carajo Con esto Hasta tuve que quitar Mi disco de Antrax Y entonces tuve que irme A algo todavía más fuerte Que me pusiera Como en orden Si me puse a escuchar Terrorizer Pero bueno No estamos hablando Ahorita de la música Y entonces Empezó a avanzar Y en un trayecto Que normalmente Un auto Haría En 10 minutos Digo No voy en un auto Mucha gente me ha dicho Oye Siddhartha ¿Por qué no te compras un auto? Oye Papa ¿Por qué no te compras un auto? No, no me voy a comprar un auto No me gustan Que ahora Con esto que estoy mencionando Lo estoy pensando Pero hay otro inconveniente La ciudad de Puebla Cada vez se parece más En el sentido del tráfico A la ciudad de México Así que imagínense De verdad que un auto Como que no me dan ganas Y todavía peor Porque Sin querer molestar A ninguno de mis De mis Compatriotas Y de mis Coterráneos Poblanos Pues la verdad es que manejamos Muy mal en la ciudad de Puebla Pero bueno Entonces Pues ya estando en estas En ese trayecto De 10 minutos Que normalmente se hace El camión Se tardó Señores Escuchen bien Haciendo 50 mil paradas 41 minutos 41 minutos ¿Sí? Cuando un trayecto normal Vuelvo a repetir No es un auto ordinario Puede ser de 20 25 Está bien 30 Porque hay mucha gente Que está esperando el camión Pero señores 42 minutos Si le suman Los 15 Que estuve parado Son 57 minutos Y entonces Yo me pregunto ¿Qué está pasando? Lo compacto Lo compacto Y Yo lo comparto Y Al Como un trayecto Estoy Como un trayecto Y Con un trayecto Gracias por ver el video.